El Pozo Alimentación será de nuevo este año patrocinador principal de la excepcional gira Revolution on Ice, que llevará al bicampeón mundial, medallista olímpico y seis veces campeón de Europa de patinaje, Javier Fernández, a recorrer cinco ciudades españolas. Javier Fernández, mejor patinador español de la historia, ha ofrecido una masterclass a un grupo de niños, hijos de trabajadores de la empresa de alimentación, en la que ha incidido en la importancia de la constancia, si realmente quieres conseguir que tus sueños se cumplan. El doble campeón del mundo arrancará su espectáculo el 9 de noviembre en Málaga, a la que seguirán Zaragoza, Bilbao, La Coruña y Madrid. En cada ciudad se instalará una pista de hielo al aire libre durante la semana previa al espectáculo, en una acción para acercar el patinaje al gran público y recaudar fondos para el deporte inclusivo. Si el año pasado recaudó más de 100.000 euros para la fundación Cris contra el cáncer, en esta ocasión ayudará el deporte inclusivo, destinando un euro por entrada vendida a través de la fundación también. Por supuesto dar las gracias, porque es una gran marca a nivel nacional, incluso internacional, y el tenerla como partner ya no solo de mí, sino también del espectáculo que generamos y creamos para que la población pueda disfrutar de algo que no ha visto, de algo que nosotros queremos seguir evolucionando. Y al fin y al cabo es un producto, es un producto que nosotros queremos hacerlo, uno de los mejores productos dentro de nuestro mundo, de lo que es el patinaje, el mundo de la exhibición y del espectáculo. Y el tener por segundo año consecutivo a la marca El Pozo, además fue uno de los primeros que entró para ser patrocinio de este espectáculo, pues para nosotros un placer, porque gracias a ellos nosotros podemos seguir haciendo este espectáculo, uno de los mejores espectáculos del mundo, y no podría ser sin la marca El Pozo. El Pozo Alimentación repite colaborando con este show, por segundo año consecutivo, por su firme apuesta por el deporte como una escuela de valores, en la que la disciplina, compromiso, empeño, compañerismo y superación son la base del éxito. Bueno, renovamos una vez más el compromiso con algo que al final yo lo califiqué el primer año como flechazo, porque realmente creemos que los valores tanto de Javier Fernández como de Grupo Fuertes El Pozo son los mismos, a partir de cero y de la humildad, de la disciplina, de la honradez, del trabajo, de todo lo que creo que nuestro grupo también tiene y se une con lo que Javier Fernández tiene como persona y como deportista. El Pozo Alimentación apoya además en la actualidad al equipo de fútbol sala El Pozo Murcia, que cuenta con equipos en todas las categorías. La Vuelta Ciclista España, al equipo paralímpico español, la Carrera de la Mujer y recientemente al equipo de fútbol femenino de Alhama de Murcia, que milita en la categoría de plata, entre otros. El Pozo Alimentación